Laudes, oración de la mañana Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Antífona Desgracias al Señor, porque es eterna su misericordia Invitación a la alabanza divina, Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Himno Edificaste una torre para tu huerta florida Un lagar para tu vino y para el vino una viña Y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida Solo racimos amargos y zumos de amarga tinta Edificaste una torre, Señor, para tu guarida Un huerto de dulces frutas Una noria de aguas limpias Un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla Esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida Te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas Rompe, Señor, tu silencio Rompe tu silencio y grita Que mi lagar enrojezca Que mi lagar enrojezca Cuando tu planta lo pise Y que tu mesa se endulce Con el vino de tu viña Amén Salmodia Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor Salmo 50 Confesión del pecador arrepentido Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti Solo pequé, cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arroje lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afianzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirán los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarán los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel Cántico Que los pueblos todos se conviertan al Señor Es verdad Tú eres un Dios escondido El Dios de Israel El Salvador Se avergüenzan y se sonrojan Todos por igual Se van avergonzados los fabricantes de ídolos Mientras el Señor salva a Israel Con una salvación perpetua Para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás Así dice el Señor creador del cielo Él es Dios Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó No la creó vacía, sino que la formó habitable Yo soy el Señor y no hay otro No te hablé a escondidas en un país tenebroso No dije a la estirpe de Jacob Buscadme en el vacío Yo soy el Señor que pronuncia sentencia Y declara lo que es justo Reuníos Venid Acercaos juntos Supervivientes de las naciones No discurren los que llevan su hilo Dolo de madera Y rezan a un Dios que no puede salvar Declarad Aducid pruebas Que deliberen juntos ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor No hay otro Dios fuera de mí Yo soy un Dios justo y salvador Y no hay ninguno más Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra Pues yo soy Dios y no hay otro Yo juro por mi nombre de mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará toda rodilla Por mí jurará toda lengua Dirán Solo el Señor Tiene la justicia y el poder A Él vendrán avergonzados Los que se enardecían contra Él Con el Señor Triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con el Señor Triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Antífona Entrad en la presencia del Señor Con aclamaciones Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Entrad en su presencia Con aclamaciones Sabed que el Señor Es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y oveja de su rebaño Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia Es eterna Su fidelidad Por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Entrad en la presencia Del Señor Con aclamaciones Lectura breve De la Carta a los Efesios No salga de vuestra boca Palabra desedificante Sino la que sirva Para la propia edificación Comunicando la gracia A los oyentes Y no provoquéis más Al Santo Espíritu de Dios Con el cual fuisteis Marcados para el día De la redención Desterrad De entre vosotros Todo exacerbamiento Ánimosidad Pendencia Insulto Y toda clase De maldad Sed por el contrario Bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdonaos Mutuamente Como también Dios Os ha perdonado En Cristo Responsorio En la mañana Hazme escuchar tu gracia En la mañana Hazme escuchar tu gracia Indícame el camino Que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En la mañana Hazme escuchar tu gracia Cántico evangélico Antífona El Señor El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Cantico de Zacarías El Mesías Y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza Es salvación En la casa En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas En la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niños Te llamarán Profeta El Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Preces Adoremos A Cristo Que salvó Al mundo Con su cruz Y supliquémosle Diciendo Señor Ten misericordia De nosotros Señor Jesucristo Cuya claridad En nuestro sol Y nuestro día Haz que Desde el amanecer Desaparezca De nosotros Todo sentimiento Malo Señor Ten misericordia De nosotros Velas Señor Sobre nuestros Pensamientos Palabras Y obras A fin de que Nuestro día Sea agradable Ante tus ojos Señor Ten misericordia De nosotros Aparta De nuestros Pecados Tu vista Y borra En nosotros Toda culpa Señor Ten misericordia De nosotros Por tu cruz Y tu resurrección Llénanos Del gozo Del Espíritu Santo Señor Ten misericordia De nosotros Ya que Somos Hijo De Dios Oremos A nuestro Padre Como Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No nos Dejes Caer En tentación Y líbranos Del mal Oremos Dios Misericordioso Que has Iluminado Las tinieblas De nuestra Ignorancia Con la luz De tu palabra Acrecienta En nosotros La fe Que tú Mismo Nos has Dado Que ninguna Tentación Pueda nunca Destruir El ardor De la fe Y de la caridad Que tu gracia Ha encendido En nuestro Espíritu Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida Eterna Amén